producto de un monomio por un polinomio es un monomio un monomio es una expresión algebraica que tiene un signo, un número y una serie de letras de las que nosotros vamos a ver la x a esto se le llama coeficiente a esto se le llama parte literal y en este caso el número que esta elevado a la x se le llama grado ¿como se multiplican dos monomios? por ejemplo es importante seguir un método y hacerlo siempre igual si es menos por más 2 por 3 y x cubo por x cuarta x elevado a la 7 muy bien pues si tengo que multiplicar un monomio por un polinomio por ejemplo 2x por x cuadrado menos 3x más 5 tengo que multiplicar aplicando la propiedad distintiva este monomio por cada uno de los monomios que forman igual nombre es decir este por este luego cuidado fijaos como cojo el signo porque es muy importante y este por este recordar recordar siempre el ejemplo de cuando yo salgo los alamos por la noche ¿vale? si yo conozco a tres chicas primero medio con una luego medio con otra y luego medio con la otra ¿vale? eso es así si yo quiero claro entonces esto sería lo voy a poner señalado y luego voy a realizar la operación 2x por x cuadrado de todas maneras para el signo tengo que por lo menos operar el signo más por menos menos 2x por 3x más por más más 2x por 5 aunque vosotros lo tendréis que hacer mentalmente por supuesto esto sería 2x cubo menos 6x cuadrado más 10x fácil ¿no? por practicar ahora vamos a ponerlo con signo negativo menos 3x por por 2x cuadrado menos 6x menos 4 ahora lo voy a hacer del tirojo ¿vale? menos por más menos 3 por 2 x por x cuadrado menos por menos menos por menos 3 por 6 18 y x por x x cuadrado y por último menos por menos más 3 por 4 2x 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 3x 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 4x 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 5x 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 6x 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 7x 6x 6x 9x 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 8x 9x 9x 10x 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 12x 11x 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 La columna que yo tenía no se enteró cómo hacerlo hasta que se lo explicara no se lo explicaba normal, no se enteró hasta que se lo explicaron así Le explicaron que tenía que hacer un atado y poner en esta fila el primer polinomio y en esta columna el segundo polinomio separado del monomio y luego voy multiplicando monomio por monomio 2 por 1, 2 y x por x cuadrado, x cuadrado más por menos, menos, 2 por 3, 6 y x por x, x cuadrado menos por más, menos, 4 por 1, 4, x cuadrado y menos por menos, más, 4 por 3, 12, x Ella hacía esto y luego lo ponía aquí 2x cubo menos 6x cuadrado menos 4x cuadrado más 2x ¿Esto está reducido o no? ¿Está o no está? Aquí se pueden operar estos dos monomios porque son semejantes Tienen a x cuadrado 2x cubo menos 10x cuadrado más 2b Pero, nosotros vamos a hacerlo sin esto Es un recurso de última hora Si veis que os podéis hacerlo Si no os sale, podéis probar a hacer esto Hasta que ya os salga Sin tener que hacerlo Para practicar hasta que cojáis Vuestra palabra Destrezo 1 largo largo X cuadrado menos 2x por 2x cuadrado menos 3x más 4 Hay que tener mucho cuidado con el ciclo Muchísimo A ver, hay que hacer Primero, el primer monomio Por este Por estos tres Este por este Y luego este por este Y luego este por este Esto es aplicar la propiedad distributiva Y luego este monomio Primero por este Luego por este Y luego por este empiezo voy a empezar aquí abajo x cuadrado por 2x cuadrado más por más más 2 y x cuadrado por x cuadrado se suman los exponentes y es x a la 4 ahora más por menos menos 3 x cuadrado por x x cubo y luego más por más más y x cuadrado por 4 es 4x cuadrado y ahora viene el lugar donde mucha gente se equivoca con el signo este por eso yo siempre hago el signo el número y la x menos por más menos 2 por 2 4x por x cuadrado x cubo luego menos por menos más 2 por 3 6 y x por x x cuadrado y por último menos por más menos 2x por 4 8x por 4 y ahora lo voy a reducir primero voy a ordenar para poner los monobios de los cantos juntos esto sería 2x cuartas menos 3x cubo menos 4x cubo más 4x cuadrado más 6x cuadrado menos 8x esto es 2x cuarta menos 3 menos 4 es menos 7x cubo 4 más 6 es más 10x cuadrado menos 8x lo más importante es la tranquilidad yo no me equivoco porque siempre estoy tranquilo respiro y voy paso a paso eso es lo más importante y practicar cada día claro si no y ahora a ejercitarse ¡W protective un reto déjめ la 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 ¡Gracias!